al queridísimo Alejandro Muñoz Garzón. ¡Bravo! ¡Alejito! Gracias, gracias, Andréjito. Qué alegría verlo, hermano. De verdad, el corazón va todo. Alejandro, me encanta verlo. ¿Usted sabe que yo lloré mucho viendo el programa? Gracias. Teníamos una dudita, ¿eso era como el mediodía, más o menos? Sí, era de una a dos de la tarde en el Canal 1, cuando produje algo así como 1500 capítulos de ¿Usted qué haría en TV5? ¿Usted qué haría? Dios mío. La canción dice, ¿Usted qué haría si la vida le diera otra oportunidad? Y la labor de Alejandro era justamente esa. Unir esas familias que se habían roto por cualquier circunstancia. Pero la primera historia fue suya. Sí, la primera historia fue mía y todo arranca porque yo hacía, ¿usted qué haría? Y el formato que yo le propuse en ese entonces a Jorge Rangel, que era mi productor. Jorgito, hagamos un programa donde el país se está llenando de gente desbaratada por las bombas de don Pablo y tú ese cuento y en todas partes todo el mundo quedaba desarmado, sin pies, sin manos, ciegos sordos, mudos. Yo dije, vamos a coger ese dolor y se lo vamos a mostrar al país cómo ellos logran superar ese momento de haber perdido un ojo, un brazo, una mano, los dos pies, lo que sea, y que ellos lleven mensajes. Entonces la cosa estaba por ese lado. Y un día yo empecé con mis desbarataditos a los que yo adoro porque crecí, como dicen las reinas de belleza, crecí en mi interior con eso. Y entonces cuando llevaba como un mes, mes y medio, un día me detuve por ahí en una taberna a hablar con mi papá y el hombre tenía sus guarilaques encima y me dijo, usted con todo el poder y la gloria que tiene a través de ese programa, esa fuerza que tiene, usted habla ya de desbaratados, pero no habla de otros desbaratados más profundos. Y le dije, pero ¿de qué se trata, papá? ¿De qué está hablando? Y dijo, yo tengo un hermano cuarenta y tantos años perdido, mi papá nos dio la herencia, él cogió la platica producto de una venta de una finca, le repartió a cada hijo 130 mil pesos hace muchos años. Y mi hermano yo lo vi que metió eso en un taleguito de plástico, abrió una papaya, puso ahí en una mochila y se fue y nunca más lo volví a ver. Y ahí empieza mi papá, se quebranta y empieza a llorarme y a decirme, yo como policía me metí en parte a la policía para tratar de buscarlo, he mandado estafetas a todo el país, he mandado cartas a todos mis comandantes, he revuelto el país y no lo he encontrado, ustedes ayúdenme. Por eso le dije, listo papá, no se hable más, pasado mañana tengo grabación, allá lo espero. Y el hombre fue esperanzado, se sentó ahí, lo maquillaron, lo sentaron, lo mismo que me está pasando a mí hoy. Lo sentaron ahí y yo dije, desde hoy voy a abrir una, amables televidentes, desde hoy abro una ventanita de ilusión y de esperanza a esta hora de la tarde y voy a estar desde hoy ayudando a todo aquel que esté perdido de papá, mamá, hermanos e hijos. Bienvenido señor, este es mi primer invitado. ¿Usted cómo se llama señor? ¿Usted cómo se llama? Y me dijo, José Ignacio Muñoz, metió a la orden, hágame un favor, ¿usted a quién está buscando? No, muchas gracias, mire, yo estoy buscando a mi hermano, mi hermano. ¿Cómo se llama su hermano? José Simón Muñoz Rodríguez. Y bueno, ¿qué hacía él? No, él se fue a colonizar y se fue en el año tal y no sé qué. Y le digo yo, ahí en esa cámara, usted tiene 30 segundos para hablarle a su hermano. Y agarra a mi papá y se pone a llorar. Y entonces me dice, hermano, lo que más quiera, déjese ver, hermano, déjese ver, que yo lo amo, yo lo quiero mucho, hermano. Lo estamos esperando en casa y se puso a llorar. Y entonces yo quedé mirándolo y me paré y le dije, bienvenido papá, vamos a ayudarle. Yo estoy seguro que le voy a ayudar, papá. Gracias por haber venido al programa. Y prum, mandamos a comerciales, esa vaina se colapsó. Pues es que se convirtió en una novela. Esa vaina se colapsó. Ahora, Alejandro, dígame que tuvo final feliz. No, miren cómo son las cosas. Uy, ustedes me dieron duro. Yo encontré a mi tío dos años antes de morir en mi padre. Pero lo encontró. Lo encontré. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue ese encuentro? El negro Acacio no me lo dejó sacar de la zona de guerra donde estaba. Me daba una hora para ir. Yo hablé con el comandante Celis, gran hombre para quien va a un abrazo muy especial. Porque el hombre estuvo planeando incluso prestarme un helicóptero con gente, con soldados de la patria para ir. Pero nos daban muy poco tiempo. El negro Acacio nos daba una hora. Bajaba el fuego una hora. Y había que traerlo. Y había decimosexto frente de las FARC, decimotercero. Y por el otro lado están los paracos. Y no podíamos. Dijo, hermano, yo no le puedo arriesgar a 80 hombres y un helicóptero. No puedo, Alejo, entiéndame. Y nunca saqué a mi tío de allá y mi padre murió. ¿Y no lo vieron jamás? No, se oyeron por radio. Yo alcancé a grabar un mensaje de eso de radio, de para allá, de onda corta. Onda corta, sí, señor. Que hay de finca en finca. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Y qué suena? Bien. Tío, buenas tardes. ¿Con quién hablo? No, 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 no. Así fue. Así fue. Eh, Ave María. Pues los reencuentros que han propiciado a Alejandro Muñoz han sido miles, miles, pero miles de reencuentros. Recordemos uno. Son casi las 11 de la mañana en Ámsterdam. Mauricio, un joven colombiano criado con amor por esta su familia adoptiva en Holanda, es despedido. Todos de corazón le desean un feliz viaje. Todos están muy felices y cuando yo hablo sobre mi familia en Colombia, todos dicen, es familia de nuestro también. Todo es una familia. Y de sorpresa, todos le han regalado el viaje tan esperado a Colombia, para su reencuentro con familiares biológicos de los que se separó en Pereira 18 años atrás. ¿Quieres o qué? Ya. Estoy muy feliz. Yo después estoy muy bien. La historia es la siguiente. Ese muchacho, Mauricio, que acababa de llegar, había sido un niño de la calle de Pereira. ¿Y lo adoptaron unos holandeses? Sí, lo adoptaron porque además en esas condiciones de vida que tenía él, era un niño malo. Malo. Una vez lo llevaron, yo lo llevé ahí en la nota, se ve cuando yo lo llevo a la inspección de policía. Y el policía estaba durmiendo y él le quitó el revólver y le dijo, ¿qué policía? No, 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 qué susto, ¿no? Sí. Y él saludó al policía que lo amenazó, pero ahí en la historia no lo conté. Pero ya eran amigos, dejando que lo habían agarrado. No, pues sí. Y entonces una señora se compadeció de esa situación, además él medio sordo, con una mamá sorda profunda y con unos seis hermanos todos sordos, este era el que me dio día. Entonces esa señora le vio condiciones, le dijo, salvémoslo, salvémoslo. Y entonces se lo entregó en la opción a través del fienestar familiar a unos holandeses y él se fue. Para no hacer larga la historia, ¿terminó con final feliz esta historia? Uy, divino. Además cuando lo devuelvo, gracias a esta historia que yo conté, encontramos al hermano drogadicto. Eh, a ver. No, maravilloso. Sí, 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 fue hermoso. Alejandro, yo me imagino la cantidad de agradecimientos de muchísimas, de miles de personas por, gracias a usted por ser ese instrumento para poder encontrar otros familiares. ¿Cree usted que por el tema de las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, bueno, en fin, Messenger, la gente ya no le crea este medio o es todo lo contrario? Pues lo que pasa es esto, Carolina. Las redes, las redes son muy buenas para buscar amigos, exnovios por ahí, gente de la barriada, gente que jugó fútbol con uno cuando chico y todo eso. Pero las redes no son las más óptimas para uno acercarse a papá, mamá, hermanos e hijos. No, no son. Por ejemplo. Porque lo primero que hacen, por ejemplo, los adoptados. Los adoptados tienen redes y ellos dicen, oh, mira, yo encuentro a mi mamá, yo entro a la Facebook, pero mi mamá cierro a Facebook. No entiendo por qué, ella es mamá. No hay aceptación. Para que haya un reencuentro se tienen que cumplir tres etapas, Carolina. Es aceptación, reconocimiento y propósito de integración, de integración. Como decían los curitas, propósito de enmienda. De enmienda. Actitud y sobre todo voluntad. Exacto. Entonces, si no hay, si no hay reconocimiento en la persona, ah, sí, él es mi hijo. Si no hay aceptación, sí, yo acepto que soy el papá y lo abandoné por cosas que no vienen al momento. Sí, me voy a encontrar con él y voy a mantener un espacio. Si no hay esos tres, esas tres fases, no haga reencuentro. No le jale a eso, porque se va a meter en un problema muy grande. Eso y ser amante de alguien, a lo oculto, es lo mismo, ¿sí? Que puede producir, un reencuentro puede producir la muerte. Total. Sí, yo he tenido reencuentros donde hay gente que me dice, sobre todo las niñas, me dicen, don Alejandro, yo no conozco a mi papá, pero yo no le voy a perjudicar a él el matrimonio de hoy, yo sé que él debe tener hijos, yo sé que debe tener una esposa. Simplemente quiero suplir ese abandono que tengo por dentro. Don Alejandro, mire, póngamelo en una cafetería y yo lo miro y ya le digo, no, eso no se puede así, ¿sí? La gente me dice, don Alejandro, yo me cito con él, suéltemelo ahí en la cafetería y yo me veo. Alguna vez, de tonto tal vez, pequé y le di a alguien un dato y ese alguien fue y se encontró con el papá y por casualidad pasaba un hijo mayor de ese señor y fue y le dijo a la mamá, mi papá tiene como una moza, es una peladita joven, no sé qué. Yo tuve que entrar, yo tuve que entrar en escena porque cuando le llegó la familia, eso sucedió en Zipaquirá, cuando yo entré, entonces yo le dije, no, 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 tranquila señora, mire, yo soy Alejandro Muñoz, ah, sí, yo como que lo creo, mire, estamos haciendo un reencuentro, en realidad ella es una hija, pruébemelo, pruébemelo o si no aquí me hemos dicho, va a catar leche, entonces es todo, todo es un proceso. Gracias.